Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo vídeo Como vieron en el título me enfrento contra el líder legendario de pvp hasta ahora Fue una batalla muy muy entretenida así que bueno después de hablar de esto les voy a mostrar Porque como jugué en la mañana no pude grabarlo entonces no me queda de otra hay que hacerlo así Y no voy a poder tampoco hablar porque quiero editar súper rápido y después hacer otro Y bueno como vieron también empezó esta cuestión del laberinto supervillano Salió copycat este que le copia los ataques de Balabama, de Volta y de Kihaku y de Chiron No sé que es como tiene ataques de estos cuatro monstruos o sea no está nada mal y parece que el rasgo Tiene inmunidad a posesión y rasgo de endurecido al 20% así que para ser un monstruo de categoría normal Está bastante bueno pero no sé cuántas monedas pedirá así para obtenerlo Y bueno ¿Qué otra cosa estaba viendo? Ah ya estaba viendo el vídeo de Marcos Y vi que va a salir una nueva carrera de equipos muy pronto Me sorprendió eso sí porque como dijo va a ser bastante especial por el hecho de que Dependiendo de las vueltas que dé el equipo vas a conseguir el monstruo en cierto rango Entonces eso quiere decir que quizás sea una indirecta de que tendremos nuevamente un monstruo al 130 Así como Igursus Estoy ahora en la pieza de mi primo y parece que el internet no quiere llegar No sé qué onda Ahí como que estoy forzándome a ver si puedo agarrar un poco O no sé qué voy a hacer con el modem porque se supone que el rayo del wifi igual es grande No entiendo por qué no llega si tampoco está tan lejos Y bueno como les iba diciendo vamos a obtener quizás un monstruo al 130 Así como tuvimos ahí Igursus Y ojalá sea así porque sería una gran ayuda para todos Aparte que tal vez sea un monstruo nuevo No va a ser como obtener un monstruo que ya conocemos al rango 5 Aunque no importa si fuera un monstruo que conocemos Ojalá fuera de los buenos y yo creo que todos estarían felices Obviamente yo también porque es un monstruo de rango 5 más Entonces viene bastante bien Y bueno les voy a dejar con la batalla Como les dije voy a solamente mostrárselos así Sin hablar nada Así que les pondré música de fondo Y al final como siempre mandaré los saludos Y chicos muchas gracias por apoyarme en el canal Gracias a todas las personas que se están suscribiendo A las personas nuevas obviamente Les mando un saludo Y pucho ojalá les guste el video Y también ojalá pueda quedarme el legendario 2 Está difícil Pero bueno supongo que se va a poder Porque ya me volvieron a quitar copas Tenía como 4.680 Y me volvieron a bajar un poco Así que aquí para quedarse el legendario 2 Hay que mantenerse jugando Creo que es la única forma Y el otro de vender de la defensa Ya bueno los dejo Y ya bueno los dejo Gracias por ver el video. 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 Y por eso pude ganar, ya que sí la hizo todo el trabajo sucio. Y bueno, les voy a mostrar quién me atacó en la defensa. Porque como les dije, me atacaron dos veces. Aquí justamente me atacó el mismo líder legendario, ¿lo ven? Aquí se ve, aquí se ve, es genial el icono que tiene, ya da la impresión de que te estás volviendo importante. Te sientes importante, ¿te sientes importante de alguna forma? Obviamente, espero poder ganar las batallos. Porque está súper difícil. Los opos a ver, los oponentes que tocan ahora no es nada comparado con los de legendario 3, porque igual en legendario 3 hay gente un poco más accesible. Uff, espero quedar acá chicos Deseanme mucha suerte Uy, está deseando el perro ¿Qué te pasa? Ya, si está deseando Hay que hacer un corte Ya, vamos a ir con los saludos El primero Es para Saludos Carlita, felicidades, portalos Gracias, gracias Realmente Tuve la suerte de Poder rankearlo rápido Con eso sí tuve que hacer muchos sacrificios Y bueno, valió la pena obviamente Porque para poder obtener un bomstro mejor Necesitas sacrificar otros En el caso de obtener elementales Y bueno, te mando un beso Muchísimas gracias por esas buenas vibras Si sienten el cascabela del perrito chico Que se está rascando y no sé por qué Ah ya, ok Creo que le molesta la correa Ya, a ver El segundo El segundo Es para XSK666X Que dice ¿Cómo rankeas tan rápido a tus monstruos? Bueno, les voy a decir Obviamente yo dependo De las fraternidades De Tanto de Warcoins O sea, de monedas de guerra Como de elementales Porque si no hubiese tenido Un equipo como cero Siempre voy a estar Dando desgracia Si no hubiese estado ahí en cero No habría podido rankear Ni a Faraday Ni a Ni a Talos Porque ya con eso Tuve como 400 de cada uno Después acá estando en Greenhouse Me dieron como Un poquito más Y ya sacrificando Los últimos monstruos Que necesitaba Pude rankear a los dos Aparte como dije Estaba a la hora punta Entonces ahí Se me facilitó más la cosa Bueno, tuve que hacer un corte Ya que el perrito Me estaba empezando a ladrar Así que tuve que sacarlo Para que fuera a hacer pipí Seguramente tenía ganas Y bueno Ahora voy a poder Seguir más tranquila No me acuerdo En qué parte de qué edé Parece que ya terminé De responder la pregunta Del chico que me dijo Por cómo rankeas tan rápido A tus monstruos Creo que sí Bueno, la cosa es Chicos Es que de a poquito Tienen que ir escalando Y hacerse amigos De gente así como Que tenga un poco De dinero Es que no es que sea interesado Sino que Igual Si tú vas así Para ir como Subiendo rápido Tienes que depender Mucho de las fraternidades Ahí de a poquito Vas rankeando Ganando las carreras También que es súper importante Y Sí se puede Sí se tiene que echar Un poco de plata Pero no es necesario Así como a nivel De algunos que dicen Que compran 50 jarrones No No es necesario Un poco es suficiente O sea No creo que sea así Como 100 dólares al mes O sea Igual yo encuentro Que es mucho Bueno Siguiente es para Jonathan De Alba Que dice Saludame en tu próximo video Te dejé un corazón Y un beso El siguiente es para Joel Jonathan También que dice Saludos desde Perú Gracias Gracias O sea Ya hay mucha gente De Perú Que me está viendo Así que les mando Un saludo A toda la gente De Perú Lindo el país Que tienen Y bueno Espero que tengan Suerte en el mundial También Ojalá que en arriba Más les vale Ya que uno No puede Ya que acá No pudimos Clasificar Bueno Eso da igual Ya El siguiente Segundo Ya llevamos Muchos El siguiente Es para Roger Arturo Cruz Que dice Hola Cami Saludame Me encanta Tu video Eres increíble Muchas gracias Muchísimas gracias Y un beso También El siguiente Es para Lucas23 Que dice Ya no eres tan pollita Si Ya de a poquito Voy escalando Un poco más El que sigue Es Niño Minecraft Ja Ya ok Niño Minecraft 777 Vegeta Ya 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 Ok ok Ya Saludame Cami Ahí está Tu saludo Gracias por verme El video Y el último Y el último Es para Julián Gamer 366 Que dice Saludame Gracias chicos Por ver el video Espero que les haya gustado Y otra vez Me caga el internet Por favor Regresa La cosa es que se esté grabando Bueno Ojalá que Les haya gustado Y pucha Nos vemos en el siguiente No sé que subir Creo que voy a estar aquí Pendiente de Sacar elementales Acá ya tengo Dos golfiers Un badabasma Que también voy a sacar De fuego Porque planeo Subir Ingénica Creo que se está Haciendo obligatoria Tenerla Así como Timerion Y eso chicos Cuídense Nos vemos Sigan rankeando Sus monstruos No pierdan Las esperanzas De ser Fuertes Porque de a poquito Se puede Hay que tener Paciencia Eso sí Mucha paciencia Y ganas Como en todas Las cosas Chau chau